pues reaparece Xochitl Galvez justo cuando pensamos que Xochitl Galvez no podría ser más ridícula saca este video, vamos a ver parte de lo que está ocurriendo con el tema de Xochitl Galvez porque es tan preocupante para la derecha conservadora híjole, nuevamente hacen el ridículo les gusta hacer el ridículo, el día de hoy saca un video donde señala que va a continuar luchando por la democracia argumenta que hubo fraude pues ya nadie la toma en serio ni su propio partido pero ella sigue jodiendo, como se dice coloquialmente amigos, amigas, es un gusto estar con ustedes un abrazo, gracias por compartir por suscribirse y por darle like a este video este mensaje es para todas y todos quienes forman parte de nuestra lucha primero este miércoles 5 de junio inician los conteos distritales ese es el momento real donde se revisan todas las actas de los centros de votación del país en algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PREP te pido por favor que tomes una foto de los resultados que están colgados donde votaste y que los compares con los datos del PREP si los números no cuadran mándame un mensaje aquí en mis redes con la evidencia ten la certeza que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente por lo pronto son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto hasta este momento el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas vamos a defender el voto de todas y todos de la elección presidencial gobernadores senadores diputados federales diputados locales y presidentes municipales segundo anuncio que he instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado tercero las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado cuarto acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia nuestra constitución y nuestra libertad bueno híjole la señora no deja de ser ridícula porque ya pasó el proceso electoral imagínense el último conteo del PREP fue de 26% tuvo la señora 26% de la votación contra el 60% de la doctora Claudia Sheinbaum está mintiendo a todas luces que se van a contar de nuevo no es un conteo no es que se vaya a contar nuevamente como lo argumenta Xochitl Galvez empieza a mentir de manera sistemática porque bueno el Instituto Nacional Electoral le responde a Xochitl Galvez no sea bruta mija el INE aclara que el recuento estimado del 60% del que ella habla de las actas para la elección presidencial obedece a las causales de recuento establecidas en el artículo 311 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y no hay inconsistencias de las actas y lo publicado en el PREP como señalan algunos periodistas en 2018 se recontó el 75% de los paquetes con los resultados establecidos en la ley se dota de certeza los resultados electorales o sea no quiere decir que va a cambiar el resultado simplemente es un recuento que siempre se hace pero Xochitl Galvez miente como respira porque porque así imponen esta narrativa de que hubo fraude fraude me disculpas pero en el 2006 fraude el que hizo lipe el borracho señora ya váyase a su casa váyase a vender gelatinas y se hace millonaria para qué quiere un cargo público si vendiendo gelatinas y tamales se va a hacer milloneta a ver milloneta es cierto porque dice es que yo vendía gelatinas si señora usted vendía gelatinas y yo soy astronauta no 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 la brutarga simplemente da lástima ya aceptó los resultados ya los jefes de estado de varios países le mandaron las felicitaciones a la doctora Claudia no a la botarga y en vez de reflexionar a ver los señores dice Rodolfo González siguen bailando al son de AMLO qué pendejos dicen por aquí AMLO Rodolfo González gracias por tu comentario amigo Jorge Santiago Díaz esta señora que ya no lo dejen que regrese al Senado porque se vaya al bote por embustera no habrá fraude en este nuevo conteo es que no hay fraude no hay manera no van a cambiar los resultados acabo de leer la nota informativa del propio Instituto Nacional Electoral porque hay dudas o sea simplemente esto es para que todas las partes queden contentas bueno que si piden recuento de votos este que voto por voto esas ya son jaladas qué curioso que los que nunca se levantaban a marchar los que nunca defendieron la democracia hoy están indignados con una elección de Estado imagínense si el presidente López Obrador hubiera hecho una elección de Estado no la andan contando cero por ciento contra cien por ciento así de ese vuelo no se acuerdan cómo lo hacían ustedes no hoy hubo la mayor participación ciudadana tanto los simpatizantes la mayoría de los simpatizantes de Xochitl votaron es cierto pero en el conteo de las estadísticas qué te encuentras que el sesenta por ciento de de la clase media vota por Claudia Sheinbaum entonces en vez de estar reflexionando en vez de decir qué vamos a hacer en un futuro próximo siguen jodiendo con que hubo trampa que hubieran anomalías en algunas casillas eso ha sido histórico porque hay deficiencias en el INE y eso lo argumentó el presidente todo el bendito día todo el bendito sexenio y qué decían ustedes las instituciones no se tocan el INE no se toca y repetían lo mismo una y otra vez hasta el cansancio pierden la elección con sus instituciones y ahora resulta que el INE está del lado del presidente López Obrador qué curiosa la narrativa de la derecha conservadora decidanse o el INE sí se toca o el INE no se toca es que me arrepiento de haber defendido al INE porque no es una lucha justa porque no es por convicciones es por amor al billete eso se entiende pero Xochitl híjole ya tu equipo los partidos te hicieron a un lado ellos ya ganaron Alito ya ganó le vale madre o sea es cierto también Alito dice yo ya tengo mi plurique al estilo Paloma Sánchez así se maneja Alito hay que decirlo y ahora Xochitl sale a decir no pues que tal vez si gané a ver aviéntese una mega marcha aviéntese el tiro contra las instituciones diga que el INE sí se toca el presidente sabía muy bien que primero defendían al INE y ahora se van en contra se le van a la yugular a esa institución que tanto defendieron que utilizaron sus colores que que tanto protegieron allá llevaron a Lorenzo Córdoba al templete a favor del INE pero cuando era una marcha a favor de Xochitl no se contabilizaron los gastos de esa marcha ni la última marcha pidieron que la bandera se izaran a ver hice en la bandera lo hizo el presidente el presidente el presidente acató lo que decía la derecha conservadora y ahora que ah es que el INE siempre sí se toca es que hubo trampa no si el presidente les cobra ojo por ojo diente por diente ustedes quedan chimuelos llevan las de perder no al contrario el presidente habla de reconciliación no habla de no abonar a la violencia no al mensaje excluyente no a los mensajes clasistas ese es el presidente López Obrador entonces ya la Cochil terminó como la loquita del centro la señora que nadie pele y que anda pidiendo limosna esta señora pide chayote pide que vuelvan sus privilegios ni modos esos tiempos ya pasaron a la historia entonces híjole que vamos a hacer con Xochitl Galvez pues habría que verlo porque bueno la derecha conservadora está muy emperrada porque perdieron y vamos a hablar de esto en otra tesitura con Xochitl Galvez con Xochitl Galvez